Pues muchas gracias señora presidenta, señoras y señores procuradores, muy buenos días. Comparezco hoy ante esta comisión de Hacienda, acompañado del equipo directivo tanto de la Consejería de Sanidad como de la Gerencia Regional de Salud y de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, para presentar los presupuestos de la Consejería de Sanidad para el ejercicio 2023. Presupuestos que forman parte del proyecto de ley de presupuestos aprobado el pasado 27 de octubre por la Junta de Castilla y León. Proyecto de presupuestos con clara vocación social que cuenta con una dotación de más de 13.809 millones de euros y en los que Sanidad, Educación y Servicios Sociales absorben el 76% del gasto no financiero en toda la Junta y el 89,4% del gasto de funcionamiento. Partiendo, por tanto, de este escenario para el año 2023, el presupuesto asignado a la Sanidad Pública de Castilla y León asciende a más de 4.753,27 millones de euros, con un incremento del 8,9% respecto al de 2021. Cuantía que permitirá aumentar los créditos presupuestarios prácticamente de todos los capítulos de gasto y disponer de 386 millones de euros más que el último ejercicio, con la finalidad última de avanzar en la consolidación y mejora de un modelo sanitario público universal y gratuito para todos los ciudadanos de Castilla y León. Dos son los objetivos fundamentales que perseguimos. El primero es mantener el objetivo de destinar al menos el 7% del PIB regional a la sanidad de Castilla y León, lo que demuestra el esfuerzo de la comunidad para garantizar un servicio sanitario público y de calidad. Esta consolidación del 7% del PIB regional nos va a permitir que la cuantía que destinamos a sanidad por habitante supere por primera vez los 2.000 euros, concretamente 2.054 euros, lo que supone un máximo histórico y un incremento de más de 163 euros con respecto al presupuesto anterior, situándonos en el grupo de cabeza de las comunidades con mayor presupuesto público sanitario por habitante. El segundo objetivo es consolidar el peso del gasto sanitario en el conjunto de los presupuestos de la comunidad respecto del año 2021, al disponer del 42%, concretamente el 41,77% de los créditos disponibles para todas las consejerías. Dicho de otro modo, de cada tres euros del presupuesto de la Junta de Castilla y León, 1,25 euros se destinan a la sanidad y realmente esto creo que es un esfuerzo importante. Además, el presupuesto destinado a la sanidad supone el 34% del total del presupuesto de la comunidad, lo que representa más de un tercio del total de los recursos presupuestarios de la comunidad. Señorías, presentamos hoy en esta Cámara un crédito para la Consejería de Sanidad de 4.752,27 millones de euros, el mayor presupuesto históricamente destinado a esta consejería en cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente de la Junta de Castilla y León para esta legislatura. Esta es una demostración más de que la Junta de Castilla y León mantiene la sanidad como una prioridad política y presupuestaria, ya que la sanidad es un servicio básico para el bienestar de las personas. La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha evidenciado que desde hace tiempo se venía manifestando ya en la sociedad la estrecha vinculación entre salud y economía y la condición de inversión que no de gasto de los fondos destinados al cuidado de la salud. Estas dos realidades suponen un salto cualitativo en la concepción del gasto sanitario, ya que las partidas presupuestarias destinadas a la sanidad dejan de concebirse como una carga necesaria para pasar a aportar una ventaja futura, ya que no solo contribuyen a proteger la salud, mejorando la esperanza y la calidad de vida de la población, sino que además impulsan el desarrollo económico y social. Antes de dar cuenta detallada del presupuesto de gastos de la Consejería de Sanidad, me voy a referir brevemente al presupuesto de ingresos previsto, ingresos que facilitan la financiación de los gastos de funcionamiento tanto de la consejería como de todos y cada uno de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, así como de las inversiones a realizar en el ámbito sanitario. El pasado 7 de noviembre el consejero de Economía y Hacienda compareció ante esta misma comisión para explicar el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2023, dando cuenta de la estimación de ingresos no financieros previstos para la Administración regional, que van a ascender a 12.267 millones de euros, con un incremento de un 18,7% respecto del 2021. Pues bien, como ya expuso el consejero de Economía y Hacienda, el bloque de ingresos con mayor peso corresponde a las entregas a cuenta del modelo de financiación y la liquidación del sistema, que si bien crece respecto del año anterior hasta alcanzar los 8.136 millones de euros, dicho importe sigue siendo claramente insuficiente por cuanto a lo presupuestado solo para las tres consejerías sociales ya se eleva a 8.630 millones de euros. Por tanto, casi se dejan sin cubrir 500 millones de euros de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales, razón por la cual debemos reiterar la necesidad urgente de revisar el actual modelo de financiación autonómica, tal y como expondré más adelante. En cuanto a la previsión de ingresos para la sanidad de Castilla y León recogida en el proyecto de ley de presupuestos para 2023, la previsión es que prácticamente el 96% de los mismos procedan de las aportaciones que realiza la Consejería de Economía y Hacienda en el marco general de los ingresos de la comunidad, así como de los ingresos propios que obtiene la Gerencia Regional de Salud. Y solo el 4% restante de los ingresos, unos 190,4 millones de euros, se prevé obtener de las transferencias específicas o finalistas en materia sanitaria realizadas por el Estado, que si bien han crecido en su conjunto, siguen siendo muy insuficientes para garantizar el modelo sanitario público que queremos para nuestros ciudadanos. Incremento que además obedecen gran medida a los recursos que proceden de la Unión Europea, en concreto 45,3 millones de euros destinados a proyectos a financiar con los fondos Next Generation. Necesitamos, por tanto, un nuevo sistema de financiación autonómica, acorde con el coste real de la prestación de los servicios públicos en nuestra comunidad, condicionado todo ello por tres variables cuyo peso es necesario incrementar en el nuevo sistema de financiación autonómica, como son el sobre envejecimiento de la población, la dispersión y la gran extensión territorial de Castilla y León. Todo ello nos aboca a tener una infrafinanciación para la prestación de los servicios esenciales por parte del Estado. Por ello, y tal y como manifesté en mi intervención inicial de legislatura, vamos a seguir reclamando al Gobierno de España, tal y como lo hemos hecho desde el año 2009, un nuevo modelo de financiación autonómica que no castigue a Castilla y León y que asegura el principio básico de suficiencia financiera de la sanidad para garantizar una sanidad pública universal y gratuita a todos y cada uno de los castellanos y leoneses y para hacerlo en las mismas condiciones de equidad que en el resto de España. En lo que respecta a la previsión de gasto, paso a informar a sus señorías de la distribución del crédito de acuerdo con los criterios de clasificación de la estructura presupuestaria, es decir, criterio orgánico, es decir, quién gasta, criterio económico, es decir, cómo se gasta y criterio funcional, en qué se gasta. Por lo que se refiere a la clasificación orgánica del gasto, el presupuesto que en 2023 gestionará directamente la Consejería de Sanidad se reparte en dos grandes bloques. El primero corresponde a la Administración General, constituida por la Secretaría General, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación y que se ha dotado con 139,46 millones de euros. Y el segundo correspondiente a la Administración institucional, es decir, el Organismo Autónomo Gerencia Regional de Salud, que contará con 4.613,81 millones de euros. En cuanto a la clasificación económica del gasto, los más de 4.753 millones de euros presupuestados para sanidad se distribuyen por capítulos. De este modo, en el capítulo 1 se han incorporado 2.399 millones de euros, es decir, el 50,48% de todo nuestro presupuesto, para la retribución de los profesionales de la sanidad pública, una partida que se ve incrementada en el 11,29%, es decir, 244 millones de euros más. El peso y evolución de este capítulo expresan con contundencia el compromiso del Gobierno de Castilla y León con los profesionales de la sanidad pública, que mantienen el nivel y la calidad de nuestros servicios sanitarios públicos. Las medidas más relevantes del capítulo 1, que está previsto llevar a cabo durante el año 2023, inciden directamente y de forma sustancial en el reconocimiento, promoción y estabilización de nuestros profesionales, que representan en número el 45% de todos los empleados de la Junta de Castilla y León y suponen en gasto el más del 51% de toda la Administración autonómica. La mejora de la estabilidad de los profesionales de la sanidad pública es uno de los objetivos en materia de personal para esta legislatura. En primer lugar, y en aplicación de la Ley 20 de 2021, de 8 de diciembre, se va a proceder a la estabilización de más de 5.400 plazas de profesionales de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud y de 171 plazas de funcionarios sanitarios, médicos, enfermeras, veterinarios y farmacéuticos del ámbito de la salud pública. Para ello, se procederá a su convocatoria antes del 31 de diciembre de este año. En materia de plantillas orgánicas, ya se está trabajando en su dimensionamiento para conseguir que se ajusten a las necesidades reales de cada centro, en función de sus características o de su cartera de servicios. Con esta medida, conseguiremos evitar el infra o sobredimensionamiento de las plantillas, mejorando al tiempo la estabilidad al evitar en lo posible las contrataciones eventuales. En la próxima Ley de Medidas, que se presenta para su aprobación por estas Cortes, se contemplan diversas modificaciones normativas que van a permitir llevar a cabo una mejor gestión de los recursos, ayudando a gestionar desde las necesidades, con la urgencia que en cada caso requiere, y adaptándola a las modificaciones legislativas operadas por el Gobierno central. En materias, por ejemplo, como la modificación de la Ley 2.007, de 7 de marzo, de nuestro Estatuto Jurídico del Personal Sanitario al Servicio de las Instituciones de la Gerencia Regional de Salud, para facilitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo. En esta materia, también se está trabajando en un nuevo plan de ordenación que adapte el de 2012 a la situación real de las necesidades de la Gerencia Regional de Salud. En todo caso, se trata de mantener el mayor tiempo posible y de modo voluntario a los profesionales de más edad, para que, con su experiencia y conocimientos, ayuden a la mejora y calidad del sistema sanitario castellano-ironés, en un momento, además, en el que existe un importante déficit de profesionales. Y también se ha propuesto la inclusión de una mejora del programa de fidelización de residentes, mediante la cual podrán participar no solo los que finalicen su residencia en Castilla y León, sino también todos los demás que lo hagan dentro del Sistema Nacional de Salud. Se trata de convertir una medida de fidelización de nuestros residentes en una medida también de captación de profesionales de otros servicios de salud. En el año 2023 trabajaremos en un nuevo decreto de carrera profesional del personal estatutario que se soporte en un modelo objetivo y más sencillo y ágil en cuanto al procedimiento y también en la modificación normativa, de la Orden San 1443-2009, de 2 de julio, que regula el reconocimiento individual del grado de carrera profesional, con el objeto de que, tras la experiencia de estos años, adaptar el baremo de méritos de carrera profesional a lo realmente evaluado. En diciembre, convocaremos todos los grados de carrera profesional de 2022 para su tramitación durante el año 2023. En los próximos meses verá a la luz también la modificación del decreto 75-2009, de 15 de octubre, por el que se regula la ordenación del Sistema de Formación Sanitaria Especializada en la Gerencia Regional de Salud, con el fin de crear un marco que nos permita desarrollar un plan de incentivación de los tutores. Este plan de incentivación de tutores se pondrá en marcha en 2023, estando destinado a las figuras docentes, que son esenciales para mantener un sistema de formación de especialistas fuerte y de la mayor calidad. Evidenciando también la importancia que en esta legislatura se otorga la formación de nuestros residentes, se está trabajando de forma permanente para seguir incrementando la acreditación de plazas por parte del ministerio, aumentando la capacidad docente del sistema e incluyendo la acreditación de centros rurales de atención primaria como centros de docencia especializada. Incremento también de la oferta que se deja ver en el hecho de que hemos pasado de 436 plazas ofertadas en 2016 a las 697 del curso docente 2021-2022 y a las 735 propuestas en la última oferta para el examen MIR del curso 2022-2023. Damos prioridad también a la formación continuada por entender que es esencial dotar a nuestros profesionales de herramientas para una continua actualización de sus competencias. En este sentido, el Plan Anual de Formación Continuada es un instrumento en constante evolución para adaptarse a las necesidades formativas de nuestros profesionales. Todo ello ha hecho posible que a fecha de noviembre de 2022 se hayan celebrado más de 4.600 actividades formativas en la Gerencia Regional de Salud y la Consejería de Sanidad, con más de 52.000 horas de formación, frente a las 3.274 actividades realizadas en 2021 y las 34.000 horas de formación correspondiente en ese año. Y, por último y no menos importante, porque es la base de nuestro sistema, la seguridad de los profesionales, con una estrategia de actuación en prevención de riesgos laborales que se aprobará y se publicará a lo largo del año 2023. En el capítulo 2 del presupuesto, destinado a financiar los gastos corrientes en bienes y servicios, se dota con 1.378 millones de euros, con un incremento respecto al año 2021 del 6,7%, siendo la segunda partida presupuestaria más importante después del capítulo 1, representando un 29% del total del presupuesto de gastos de la consejería, todo ello para garantizar el adecuado funcionamiento de las estructuras de salud pública y de las estructuras asistenciales de la Gerencia Regional de Salud. Dentro de este capítulo, el mayor peso corresponde a la compra de productos farmacéuticos y material sanitario para la Gerencia Regional de Salud, por un importe de prácticamente 800 millones de euros, lo que representa el 60% de todo el capítulo 2, destinándose el resto a gastos de estructura de nuestras instalaciones, servicio, mantenimiento, limpieza, seguridad y suministros energéticos, tributos, comunicaciones, víveres y otros servicios diversos. Estamos impulsando y vamos a aprobar en este ejercicio un plan de ahorro y eficiencia energética para todos los hospitales y centros de la red del SACIL, en el marco del acuerdo 177 barra 2022, aprobado el pasado 6 de octubre por la Junta de Castilla y León, con el que pretendemos adoptar medidas de calado orientados a la optimización de las instalaciones térmicas, de refrigeración y de climatización, a mejoras en las instalaciones de iluminación interior y exterior, mediante la sustitución por tecnología LED, al impulso de la contratación centralizada en la energía eléctrica y en el gas y a la adopción de soluciones de arquitectura bioclimática y de alta eficiencia energética en la construcción de las nuevas infraestructuras sanitarias. También cabe destacar el importante esfuerzo que vamos a realizar para incrementar el gasto destinado a la vacunación de nuestra población, con un importe de 34,3 millones de euros, lo que supone un incremento respecto del importe destinado a vacunas en el año 2021 de un 61%, prácticamente 13 millones de euros adicionales para garantizar la inmunidad y protección de los usuarios de la sanidad pública de Castilla y León. Finalmente, continuaremos haciendo un esfuerzo para establecer un sistema de compra centralizada de determinados suministros que nos permita ahorrar en la compra de ciertos materiales. El capítulo cuatro, transferencias corrientes, representa con 791 millones de euros el 17% del presupuesto, que se destinarán principalmente a la prestación farmacéutica mediante receta, con un total de 754,8 millones de euros. Además, con cargo a este mismo capítulo del presupuesto, se potenciará la relación con las asociaciones de pacientes mediante la concesión de subvenciones para contribuir a la financiación de proyectos de mejora en la calidad de vida de pacientes y familiares. Finalmente, los créditos consignados en los capítulos seis y siete, inversiones reales y transferencias de capital, respectivamente, se elevan a más de 180 millones de euros, los incluidos en el capítulo seis, el 3,8% del total, que permitirán el desarrollo de un importante programa de inversiones. Y en el capítulo siete se han consignado 2,6 millones de euros, suponiendo un incremento de casi 15% en el capítulo sexto y de 128 en el capítulo siete con respecto a 2021. En el marco del plan de inversiones sociales prioritarias de Castilla y León, se pretende impulsar la mejora de la infraestructura y equipamiento sanitario, finalizando las soluciones ya iniciadas en el periodo anterior y ejecutando nuevos proyectos y actuaciones, potenciando significativamente el esfuerzo inversor en el campo de la alta tecnología médica, especialmente las áreas de radiología y radioterapia. Este esfuerzo se verá continuado e incrementado con el nuevo plan de infraestructuras cuyas grandes líneas de actuación serán presentadas este próximo año. En el ámbito de atención primaria, el crédito disponible en 2023 para inversiones asciende a 32,66 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al ejercicio anterior del 53,14%. Este crédito permitirá en la provincia de Ávila la ejecución de las obras de construcción, de ampliación y reforma del centro de salud de Madrigal de las Altas Torres, la finalización de las obras de reforma de los centros de salud de Areva Luis Hebreros y la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Sotillo de Ladrada. En la provincia de Burgos, las obras del centro de salud García Lorca, la licitación de la redacción del proyecto de ampliación del centro de salud de las huelgas y el inicio de los trámites correspondientes para la redacción del proyecto de los nuevos centros de salud de Roa de Duero, Villadiego y Espinosa de los Monteros. En la provincia de León, las obras de construcción y finalización de los nuevos centros de salud de Sagún y elegido, así como la licitación para proseguir la reforma de Pinilla en San Andrés del Rabanedo y los inicios de los trámites para la redacción del proyecto del nuevo centro de salud en Villaquilambre, contando también con fondos para la mejora del centro de salud de Cistierna. En la provincia de Palencia, la ejecución de las obras de construcción del centro de salud de Aguilar de Campó, la licitación de las obras del nuevo centro de salud de Ventadebaños y el inicio de los trámites para la licitación del proyecto correspondiente al centro de salud de Torquemada. En la provincia de Salamanca, la adaptación y actualización de los proyectos de ejecución de los nuevos centros de salud de Prosperidad y Zurguén, ambos en Salamanca capital, para impulsar el inicio de las obras correspondientes, así como la licitación de la redacción del proyecto de ampliación y reforma relativa al centro de salud de Santa Marta de Tormes. En la provincia de Segovia, las obras de construcción del nuevo centro de salud de Segovia IV, la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Cuellar y el comienzo del trámite para la licitación del proyecto relativo al nuevo centro de salud del Espinar. En la provincia de Soria, la redacción del proyecto del nuevo centro de salud del Burgó de Osma y la licitación de la redacción de los nuevos centros de salud de Soria Norte y San Leonardo de Yagüe, así como la ampliación del centro de salud de Almazán. En la provincia de Valladolid, la reforma para la mejora de la eficiencia energética de la climatización del inmueble, donde se ubican los centros de salud Rondilla I y Rondilla II, la ejecución de las obras de construcción de la Madalena y el comienzo del trámite para la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Laguna de Duero. Y, finalmente, la provincia de Zamora, la actualización y ejecución de las obras del nuevo centro de salud en Villalpando, así como la ampliación del centro de salud Virgen de la Concha a la propia capital zamorana, contando con fondos para llevar a cabo labores de mantenimiento y mejora en Benavente Sur, Aliste y Puebla de Sanabria. Señorías, en resumen, son 38 actuaciones en atención primaria en diferentes fases y, además, se dispondrá de fondos para acometer otras obras de mantenimiento y mejora en todas aquellas infraestructuras sanitarias destinadas a atención primaria que así lo precisen, como, por ejemplo, en el centro de salud del Valle de la Ciana de Villablino, donde se acumularán importantes obras de reparación de la cubierta y, por ejemplo, mejoras también en el centro de salud de Valderas. En atención hospitalaria se destinarán más de 119 millones de euros, de los que más de 58 millones serán para obra y 61,8 destinados a equipamiento. La inversión en obra se destinará a las siguientes actuaciones. Inicio de las obras de construcción del nuevo hospital de Aranda de Duero en Burgos. Comienzo de las obras del bloque técnico y de la unidad satélite de radioterapia en el hospital de Palencia. Construcción del edificio de consultas externas del nuevo hospital de Salamanca. Continuación de la reforma de la fase 2 del hospital Santa Bárbara de Soria y de la unidad satélite de radioterapia en ese hospital. Ejecución del contrato de obra del edificio de consultas externas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Inicio de los trámites para la licitación del proyecto de una nueva infraestructura en Segovia, que permite una mejora de los servicios de carácter ambulatorio, consultas externas y unidad satélite de radioterapia, entre otros, una vez se disponga de los terrenos adyacentes al actual hospital. Y la redacción del proyecto de la unidad satélite de radioterapia del Hospital del Bierzo. Además, se llevarán a cabo diferentes actuaciones de conservación y mejora de las infraestructuras existentes por un valor superior a siete millones de euros. Entre ellas, en el hospital del Bierzo, actuaciones en la nueva ubicación del servicio de rehabilitación, ampliación de los puestos de UCI y en el nuevo hospital de día psiquiátrico. En el hospital de León se realizarán las actuaciones de ampliación de los puestos de la unidad de cuidados intensivos. En el hospital Nuestra Señora de Sonsoles se acometerá el proyecto de hospital de día oncológico. En el hospital Río Carrión de Palencia están programadas actuaciones de reforma en el servicio de urgencias y de la sala blanca del hospital. Y la finalización de las obras para la puesta en funcionamiento de los equipos del plan de inversiones en alta tecnología, con el plan INVEAD. Cabe destacar, en línea con el compromiso con la sostenibilidad y eficiencia energética, la inversión para la instalación de más de 80 puntos de recarga de vehículos eléctricos de la Gerencia Regional de Salud, en el marco del plan MOVES III. Finalmente, se contemplan las actuaciones del plan de regularización de infraestructuras aeronáuticas para la adaptación de las helisuperficies de los hospitales al vuelo nocturno. Como he comentado, del total de la inversión prevista, más de 61 millones de euros irán destinados a inversiones en equipamiento, tanto a la renovación y actualización del ya existente como a la adquisición de nuevas tecnologías, estando prevista la puesta en funcionamiento de 22 equipos de alta tecnología financiados con los fondos INVEAD, por más de 35 millones de euros, pudiendo destacar los siguientes. Cinco aceleradores lineales, dos para sustituir los equipos del Hospital Clínico de Valladolid y Salamanca y tres para la unidad satélite de Ávila y su gemelo en Salamanca y el tercero en el Complejo Asistencial Universitario de León. Tres equipos de PET-TAC destinados a los hospitales de Salamanca, Valladolid y León, disponiendo así de un total de cinco equipos en nuestra comunidad. Y tres equipos de resonancia magnética, dos para la renovación en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y en el Hospital Universitario de Salamanca y un equipo de ampliación en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Asimismo, se renovará la resonancia magnética de 1,5 teslas del Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila con fondos FEDER. Y se proseguirá con el plan de montaje del Hospital Santa Bárbara de Soria y la robotización del servicio de logística del nuevo Hospital de Salamanca. Por último, en cuanto a las inversiones para emergencias sanitarias, se destinarán 400.000 euros para obras y equipamientos diversos, entre los que cabe destacar las obras de adecuación del soporte vital básico de Benavente en Zamora y la adquisición y reposición de equipamientos en las bases de emergencias sanitarias, por un valor de 100.000 euros. Desde el punto de vista de la clasificación funcional del gasto, los dos programas que atienden los gastos corrientes, el 311A, Dirección y Servicios Generales de Sanidad, y el 311B, Administración General de la Gerencia Regional de Salud, tienen consignación presupuestaria total de 55,5 millones de euros, incrementándose en 6 millones respecto del ejercicio anterior. El programa de salud pública dispondrá en 2023 de 107,4 millones de euros, con un incremento del 24,68%, destinándose al impulso de todas las actividades de salud pública que se vienen desarrollando en todos sus ámbitos de actuación, la promoción de la salud, la educación sanitaria y la promoción de hábitos saludables, la prevención de la enfermedad, la ordenación sanitaria, los sistemas de información de salud pública, la sanidad ambiental y la seguridad alimentaria. Por otra parte, se ha producido también un fuerte incremento del 53,19% en el importe consignado para la adquisición de vacunas para el año 2023. El calendario oficial de vacunaciones sistemáticas a lo largo de la vida de las personas para la comunidad de Castilla y León ya se posicionó en 2019 como el mejor calendario de vacunación de toda España, que después ha sido reproducido por otras comunidades autónomas y para 2023 se ha mejorado incorporando las últimas recomendaciones de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y optando por los mejores productos disponibles en el mercado. De modo que las últimas novedades programadas para este próximo año son la vacuna de subunidades frente al herpes-toster para personas de 65 años, la vacuna frente al virus del papiloma humano en varones y la vacuna frente a la gripe para niños de 6 a 59 meses, lo que supone una inversión en prevención que disminuirá la carga de enfermedad y la presión asistencial, ayudando al sistema asistencial a intensificar sus esfuerzos en otros problemas de salud no prevenibles. Además, se está trabajando en la mejora de los sistemas de información de vigilancia en salud con ayuda de los fondos europeos de mecanismo de recuperación y resiliencia para la mejora del sistema de información de vigilancia de enfermedades transmisibles y en salud pública en Castilla y León por un importe de 831.297 euros. También en los próximos meses se regulará mediante decreto el sistema de alertas epidemiológicas y su respuesta rápida en Castilla y León, estableciendo los dispositivos que deben transmitir la información y garantizando su atención con carácter permanente por profesionales sanitarios. Por lo que se refiere a la investigación en materia de salud pública, se destina casi un millón de euros, concretamente 915.715, lo que supone un incremento respecto a 2022 de casi el 13%, destacando la colaboración con las universidades de León, Valladolid y Salamanca, cuyas subvenciones se han incrementado pasando de 250 a 305.000 euros. El programa de asistencia sanitaria incluye cuatro subprogramas que paso a explicar. El de atención primaria, con una dotación de 1.538 millones de euros, concretamente 1.538.336.277 euros destinados al funcionamiento de los servicios de atención primaria, personal, gasto corriente e inversión y al gasto a medicamentos a través de receta, lo que supone un incremento del 8,38%. Destinaremos, por tanto, a la atención primaria un 20,49% del presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, es decir, 783 millones de euros sin computar el gasto de receta farmacéutica, cumpliendo así con otro de los compromisos de legislatura de reforzar la atención primaria. El de atención especializada, que sigue siendo con diferencia el de mayor dotación presupuestaria en el ámbito de la comunidad, con 2.783 millones de euros, concretamente 2.783.149.370 euros, lo que supone un incremento del 6,17%. En tercer lugar, la formación de internos y residentes, dotado con más de 97 millones de euros, concretamente 97.377.311 euros, crece respecto a 2022 un 28,66%, destinado a financiar el incremento del número de profesionales en formación sanitaria especializada. Y, por último, el de emergencias sanitarias, al que vamos a dedicar 106 millones de euros, concretamente 106 millones 188.232 euros, cuya dotación presupuestaria crece en un 61,63% respecto a la del año anterior. Este crecimiento se hace expensas fundamentalmente de las importantes mejoras del transporte sanitario, tanto aéreo como terrestre. Las 23 actuaciones más significativas del programa de asistencia sanitaria se concretan en, primera, implantar el proyecto integral de atención primaria y comunitaria de Castilla y León, mediante diferentes acciones, entre ellas, adquisición del equipamiento diagnóstico y terapéutico para mejorar la capacidad resolutiva en el primer nivel asistencial, por ejemplo, retinógrafos, ecógrafos o dermatoscopios, potenciar las unidades administrativas de los centros de atención primaria, permitiendo una mejor coordinación, la normalización en los procesos de citación y de la gestión de agendas para proporcionar una respuesta más cercana y ágil al ciudadano. Se impulsarán las actuaciones en educación para la salud y estrategia de salud comunitaria, en coordinación con salud pública, la formación en atención continuada y el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud. Y, además, se potenciarán las herramientas informáticas, la formación a los responsables de las unidades administrativas y la plataforma de gestión de actividades comunitarias orientadas a la participación de la población y trabajo cooperativo en red de los profesionales de atención primaria. En segundo lugar, trabajaremos en el desarrollo de los roles de las diferentes categorías profesionales, tanto en el abordaje de la enfermedad como en actividades de prevención y promoción de la salud. En tercer lugar, revisaremos el modelo de gestión a la demanda, en la que participen todos los profesionales de atención primaria en función de sus competencias. En cuarto lugar, se igualará progresivamente la dotación de profesionales enfermeros en atención primaria con la de médicos, para mejorar los cuidados, el control y atención a los pacientes crónicos inmovilizados en domicilio y o pacientes dependientes. En quinto lugar, se implantará la nueva cartera de servicios de salud bucodental en todas las áreas de salud. En sexto lugar, se consolidará la unidad de afrontamiento activo del dolor crónico y se procederá a su extensión progresiva del programa a las áreas de salud de Burgos y Palencia, potenciando las unidades de fisioterapia diaria y las unidades del dolor hospitalarias. En séptimo lugar, ampliación del programa de cribado de retinopatía diabética para la detección precoz de afectación retiniana a las áreas de Salamanca y Burgos, con posibilidad de incluir otras patologías. Asimismo, se pondrán en marcha iniciativas de teleconsulta en zonas especialmente alejadas del hospital de referencia para evitar el desplazamiento de los pacientes en prestaciones como, por ejemplo, la teleoftalmología o la teledermatología. Potenciaremos el plan de lista de espera con el fin de reducir las demoras y el número de pacientes en la lista de espera quirúrgica, de consultas y de pruebas diagnósticas, utilizando tanto medios propios como ajenos para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos al sistema sanitario. Se mejorará en toda la comunidad la atención al ictus en fase hiperaguda, implantando un nuevo protocolo de código ictus que integre las actuaciones de todos los niveles asistenciales y permita garantizar la atención en el tiempo óptimo en una patología tiempo dependiente. Como complemento a la atención al ictus en fase hiperaguda, se incorporará en 2023 la prestación de neurorrehabilitación en la comunidad, con un coste de 5,6 millones de euros. Décimo, se ampliarán las prestaciones de reproducción humana asistida, incorporando la aplicación de estos tratamientos a parejas con un hijo previo sano y hasta la edad de 41 años en la mujer. Décimo primero, se aprobarán e implantarán el plan de integral de enfermedades raras, dirigido a la atención de los pacientes afectados por enfermedades raras y sus familias, y el plan de medicina personalizada y de precisión, que permitirá adaptar de una manera más individualizada el diagnóstico y las medidas terapéuticas o preventivas que precise cada paciente. Décimo segundo, se mejorará la atención al paciente con cáncer y, en este sentido, se continuará desplegando la estrategia regional de atención al paciente oncológico de Castilla y León, potenciando sobre todo los circuitos de diagnóstico rápido en cáncer y las unidades de referencia para tumores complejos. Se implantará en toda la comunidad un programa de atención a largos supervivientes en cáncer con participación de atención primaria y hospitalaria. Y, por último, en el área de oncología infantil y juvenil, se consolidará la atención a estos pacientes en los nodos asistenciales de oncohematología, facilitando la atención en el entorno más cercano y evitando en todo lo posible desplazamientos fuera de la comunidad. Se avanzará también en el modelo de atención al cáncer en pacientes adolescentes. Décimo tercero, facilitaremos el acceso a la prestación de protonterapia orientado sobre todo a pacientes pediátricos, pero también a pacientes adultos con determinados tipos de cáncer. Impulsaremos y potenciaremos los cuidados paliativos, así como los recursos específicos que aseguren la continuidad asistencial de la atención a los pacientes. Se potenciarán las actuaciones relacionadas con la mejora de la atención en salud mental y, tras la aprobación de la Estrategia de Prevención de las Conductas Suícidas, se continuará con su despliegue durante el año 2023. Para ello, se acondicionarán en los hospitales áreas para intensificar la atención segura a los pacientes con riesgo suicida, se diseñará el Código Suicidio y se establecerán las funciones de la figura del DACE con los servicios de salud mental. Dedicaremos un esfuerzo adicional a la ampliación de los dispositivos de hospitalización de día destinados a los pacientes psiquiátricos. En concreto, se pondrán en funcionamiento dos hospitales de día, uno de ellos para adultos en el área del Bierzo, completando así la cobertura de estos dispositivos en todas las áreas de salud de la comunidad y el otro para la población infantojuvenil en Salamanca. Finalmente, en el área de salud mental se implantará también el plan de humanización que promueva el respeto a los derechos de los pacientes y una mejora a las condiciones de confort en los centros. Decimosexto, ampliaremos hasta las 150 las plazas de las unidades de convalescencia sociosanitaria, incorporando en el próximo ejercicio 36 plazas, 10 más en la provincia de Segovia, 11 en Salamanca y 15 más en Valladolid, para asignadas al hospital de Medina del Campo. Décimo séptimo, se continuará desplegando el plan de calidad y seguridad del paciente 2022-2026, recientemente aprobado en todos los centros sanitarios. Décimo octavo, continuaremos impulsando el proyecto Paciente Activo-Paciente Experto y en 2023 incorporaremos al programa pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y potenciaremos el aula de pacientes cuyos contenidos sigan registrando buenos niveles de acceso. En 2021, concretamente, 10.834.000 endeladas. Elaboraremos y aprobaremos un plan de potenciación de los servicios de atención al usuario y seguiremos desplegando el plan Persona como pilar básico para fomentar la cultura de la humanización en los centros sanitarios, así como conseguir un servicio excelente. Dicésimo, extenderemos el proyecto de asistencia sanitaria integral en todos los centros sanitarios de la comunidad con el objetivo de mejorar la atención y el acceso al sistema sanitario de las personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista. Dicésimo primero, en el contexto de buenas prácticas en cuidados de enfermería en los centros sanitarios de la comunidad autónoma, trabajaremos para establecer un nodo regional en la comunidad que permita gestionar los cuidados basados en la evidencia desde nuestro servicio de salud, evitando el tutelaje de modo progresivo los próximos tres años que teníamos con el Instituto de Salud Carlos III. Dicésimo segundo, en el área de prestación y atención farmacéutica se consignan entre los capítulos 2 y 4 mil 63 millones de euros, lo que representa un 22,3% del presupuesto. Y para ello se continuarán llevando a cabo actuaciones de mejora en la calidad de la prescripción y uso de medicamentos en nuestros centros mediante la incorporación de soluciones informáticas que permitan mejorar la seguridad del paciente. Y también se mejorarán estos aspectos en los centros residenciales, tanto en aquellos suministrados a través de receta como los de suministro directo desde los servicios de farmacia de los hospitales. En el caso de suministro por receta a través de las oficinas de farmacia se implantará un procedimiento de coordinación entre los profesionales de dichos centros y los de los centros de salud de referencia de la Gerencia Regional de Salud. Además, facilitaremos el acceso de los pacientes a los medicamentos que actualmente se entregan en los servicios de farmacia de los hospitales, especialmente a los usuarios del medio rural más alejados de su hospital de referencia. Para ello contaremos con los dispositivos sanitarios y asistenciales existentes. Vigésimo tercero, por último, entre las actuaciones en el programa de asistencia sanitaria se mejorará el transporte sanitario terrestre y aéreo, disponiendo de un mayor número de vehículos, mayor disponibilidad horaria y dotación del cuarto helicóptero, que además de la incorporación por primera vez del vuelo nocturno para uno de ellos, garantizará sin duda el transporte desde zonas alejadas de nuestro territorio, dando cobertura a cualquier emergencia asistencial. El programa de investigación y desarrollo, concretamente 467b, que recoge las acciones en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito sanitario, cuenta con una dotación de casi ocho millones de euros, concretamente siete millones ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un euros, como consecuencia del impulso que en esta legislatura estamos dando a la actividad de planificación e investigación. En el ámbito de la investigación, además de la destinada a salud pública, casi un millón de euros que antes he citado, se destinan dos millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos diecisiete euros para los proyectos a desarrollar por la nueva Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación y más de cuatro coma cinco millones de euros para investigación en la Gerencia Regional de Salud. La primera de las partidas estará destinada a impulsar y fomentar la investigación e innovación en el ámbito de la salud, mediante la consolidación de alianzas que permitan la colaboración y cooperación con las universidades y otros entes públicos y privados destinados a este fin. Para ello se van a destinar la consolidación y fortalecimiento de las estructuras de investigación biosanitaria de la comunidad, con casi uno coma cinco millones de euros, concretamente un millón cuatrocientos setenta y dos mil quinientos veinticuatro euros, un seis coma ocho por ciento más que en dos mil veintiuno, destacando en este apartado el incremento de presupuesto destinado a la creación y puesta en funcionamiento de un nuevo Instituto de Investigación Biosanitaria, con sede en Valladolid, que vendrá a completar las estructuras dedicadas a la investigación y a la innovación especializadas en este sector, el Ipsal y el Ixzil, y a mejorar sus capacidades. También el apoyo a grupos de investigación de las universidades públicas de la comunidad, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, con líneas de investigación prioritarias para nuestra comunidad, con quinientos mil novecientos noventa y tres euros, entre las que se encuentran el estudio genético del cáncer hereditario, la mejora de la esclerosis múltiple, la investigación oncológica traslacional y la retinopatía diabética. Se consolida también la dotación de quinientos noventa mil euros, trescientos noventa y cinco mil a la Universidad de Salamanca y a la Universidad de Valladolid, y ciento noventa y cinco mil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para el Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, que pondrá en marcha la producción propia de células CAR-TI en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. La segunda partida posicionada en la Gerencia Regional de Salud estará destinada a aumentar la masa crítica del personal investigador, a dotar de las herramientas y los recursos necesarios a la red de investigadores del Sistema de Salud de Castilla y León. Para ello, se mantendrá la convocatoria anual de ayudas a los proyectos de investigación, dotadas con un millón de euros dirigidas a los profesionales, se potenciará la intensificación de profesionales del ámbito asistencial para el desarrollo de la actividad investigadora a través de la convocatoria anual con trescientos cuarenta y cinco mil euros, se consolidará la red de unidades de apoyo a la investigación de la Gerencia Regional de Salud con las que cuentan los centros y se coordinará el trabajo y colaboración con los comités de ética de investigación con medicamentos de la comunidad, se potenciará la plataforma de gestión de la investigación y la innovación para los investigadores de Castilla y León desde el espacio temático del portal de salud y se mantendrá actualizada la información sobre los recursos disponibles para la investigación y la innovación de la comunidad. El programa Comunicaciones, concretamente el programa 491A, destinado a la promoción de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, está dotado con cincuenta y cinco coma cuatro millones de euros, concretamente cincuenta y cinco millones trescientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y siete euros, de los que cincuenta y cinco millones corresponden a la Gerencia Regional de Salud, presentando un incremento respecto al dos mil veintidós que supera el treinta y cuatro por ciento. Nos permitirá avanzar en los siguientes ocho objetivos. En primer lugar, reforzar las infraestructuras de telecomunicaciones e informática para el impulso de los servicios de salud a través del mantenimiento, ampliación y renovación de infraestructuras, TIC y software para el procesamiento y almacenamiento de información en los centros de proceso de datos corporativos de la Gerencia Regional de Salud, por un importe de veinte millones de euros. Y la extensión, ampliación de la capacidad y modernización de las redes de comunicación internas en los complejos hospitalarios de Castilla y León, extendiendo cobertura inalámbrica wifi para uso por parte de profesionales y equipamiento médico por un importe de uno coma ocho millones de euros. En segundo lugar, mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, para lo que en dos mil veintitrés continuará la renovación de los monitores de radiodiagnóstico de todos los centros hospitalarios de la Gerencia Regional de Salud, suponiendo una inversión de cuatrocientos mil euros. Dotaremos de una herramienta para la creación de un anillo de pruebas diagnósticas electrocardiográficas con una inversión prevista de quinientos mil euros. Iniciaremos el proyecto de anatomía patológica digital para el trabajo colaborativo de los profesionales mediante la creación de un anillo que soporte la imagen e informes diagnósticos, estando prevista en dos mil veintitrés la licitación inicial del contrato por un valor de cuatro millones de euros. Y pondremos en marcha el proyecto del sistema integral de laboratorio a nivel de toda la Gerencia Regional de Salud, con una inversión prevista durante el dos mil veintitrés de un millón trescientos mil euros. En tercer lugar, dotar de herramientas para profesionales sanitarios para lo que trabajaremos en materia de historia clínica, el desarrollo de herramientas adicionales para los profesionales, evolucionando hacia un nuevo sistema de historia clínica electrónica integrada con una inversión prevista de dos millones de euros, y el desarrollo de un nuevo sistema de control de indicadores dosimétricos y radiaciones ionizantes que servirán para la protección radiológica de las personas ante las exposiciones médicas, con una inversión presupuestada en quinientos mil euros. En cuarto lugar, impulsar la gestión de farmacia y ortoprótesis mediante el desarrollo y evolución de nuevas herramientas para la gestión de farmacia y ortoprótesis electrónica en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, mejorando la prestación asistencial y contribuyendo a la eficiencia del gasto farmacéutico con un importe estimado de siete coma tres millones de euros, incluyendo actuaciones como la prescripción electrónica de las ortoprótesis y un nuevo sistema de gestión integral del proceso farmacoterapéutico en pacientes oncohematológicos. En quinto lugar, mejorar la dotación de los puestos de trabajo para lo que continuaremos apostando por la mejora en el equipamiento informático de los trabajadores, con una inversión estimada de tres millones de euros. En sexto lugar, ampliar y mejorar la información al ciudadano, potenciando los distintos canales de acceso de los ciudadanos a la información clínica y administrativa, con un importe estimado de uno coma cinco millones de euros, lo que nos va a permitir mejorar el portal de salud de Castilla y León y la carpeta del paciente, la aplicación móvil SACIL Conecta, la cita previa telefónica y las notificaciones mediante SMS. En séptimo lugar, mejorar los servicios de telecomunicaciones, para lo que se destinarán once coma cinco millones de euros para dar cobertura a las necesidades de comunicación de la organización, promoviendo la innovación a través de la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la actividad asistencial. Y en octavo lugar y último, es garantizar la seguridad de la información. Para ello, destinaremos uno coma dos millones de euros tanto a servicios de protección, vigilancia y detección de amenazas en ciberseguridad, como al cumplimiento legal, auditoría, comunicación y concienciación a usuarios. El programa de planificación 313-01, a cargo de la nueva Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación, para el desarrollo de las actuaciones en su materia de competencia, cuenta con casi dos millones de euros, concretamente un millón novecientos cinco mil setecientos uno, a través de este programa, lo que permitirán, en primer lugar, elaborar estudios de prospección sanitaria y gobernanza que sirvan de base a la toma de decisiones. En segundo lugar, implementar procesos de detección y análisis de las necesidades en salud de la población castellana y lonesa, análisis de resultados en salud, estudios de percepción de necesidades y expectativas. Y, en tercer lugar, realizar estudios técnicos de apoyo a estrategias en el ámbito sanitario para facilitar el diagnóstico y contemplar el despliegue necesario para su implementación, planes estratégicos, proyectos integrales, etcétera. En los proyectos ya planificados que se van a desarrollar durante el 2023 se encuentran las propuestas normativas que competen los derechos relativos a la autonomía de la decisión del paciente, como es el nuevo decreto de libre elección de centro sanitario y la modificación del decreto sobre consulta de segunda opinión. La elaboración de la propuesta del anteproyecto del quinto plan de salud de Castilla y León. La actualización de nuestra estrategia de atención al paciente crónico y pluripatológico, aprobada hace casi ya una década, que permitirá avanzar en la atención integral del paciente con el liderazgo de la atención primaria y potenciando el papel de enfermería dentro de la estrategia del paciente crónico. El desarrollo de estrategias regionales en relación con los cuidados paliativos y salud mental. Y también se elaborará el Plan Estratégico de Investigación e Innovación del Sistema de Salud de Castilla y León 2023-2026, que facilite la identificación de las áreas clave que permitan avanzar en esta materia. Antes de finalizar esta intervención, informo a sus señorías de las previsiones presupuestarias de la Fundación adscrita a la Consejería de Sanidad, es decir, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. El presupuesto de gastos e ingresos de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, estimado para el ejercicio 2023, asciende a un total de 21.059.845 euros. Este presupuesto permitirá garantizar la cobertura de la demanda total de componentes sanguíneos de los hospitales de la comunidad e incrementar la producción de medicamentos hemoderivados obtenidos del fraccionamiento industrial del plasma para supuesta disposición de los hospitales públicos. Para ello, prevemos incrementar la realización de aféresis de plasma. En el año 2023, se prevé realizar 105.000 extracciones de sangre total, 13.800 pulos de plaquetas, 2.600 aféresis de multicomponentes, 6.500 aféresis de plasma y fraccionar 28.000 litros de plasma para la obtención de hemoderivados. Asimismo, se mantendrán los programas de donación de sangre de cordón, biobanco, banco de tejidos y preparados biológicos, banco de leche materna, cribado neonatal de enfermedades congénitas, programa de garantía externa de calidad para laboratorios de inmunología y de garantía externa de calidad para cribado neonatal que la Fundación viene desarrollando. Como en años anteriores, la Fundación se financiará íntegramente mediante la facturación de su propia actividad, no necesitando ninguna aportación extraordinaria de la Gerencia Regional de Salud. Se han presupuestado 21.058.345.000 euros de ingresos por ventas, sobre un total de ingresos de 21.059.845 euros. Los ingresos por venta a presupuestados corresponden fundamentalmente a la facturación de los dos encargos de gestión realizados a la Fundación como medio propio. Ambos suponen un 95% aproximado de las ventas totales. Encargo para el suministro de componentes sanguíneos, medicamentos, hemoderivados, productos del banco de leche y tejidos, preparados biológicos en los hospitales y complejos asistenciales de la Gerencia Regional de Salud. Y el encargo para la realización de las pruebas del programa de detección precoz de enfermedades congénitas del recién nacido que conocemos como cribado neonatal. Las tarifas para los productos de ambos encargos se han ajustado a los costes efectivos de producción, siendo para la práctica totalidad de los productos las más bajas de las aplicadas por todos los centros de transfusión de las distintas comunidades autónomas. Adicionalmente, en ambos encargos se contempla la posibilidad de repercutir las mejoras de eficiencia que puedan lograrse mediante descuentos a los hospitales públicos de la comunidad. Cabe destacar que en el periodo comprendido entre los ejercicios 2011 y 2021 se han realizado descuentos adicionales en la facturación de los componentes sanguíneos a los hospitales públicos de la comunidad por un total de 19.800.003 euros. Los principales conceptos de gasto de la Fundación de Hemoterapia y Hemodermación de Castilla y León son los siguientes. El gasto total en aprovisionamientos se ha estimado en 10.137.094 euros, de los que 4.231.531 euros se destinarán a la producción de medicamentos hemoderivados y el resto a la adquisición de aprovisionamientos generales, materiales de extracción y laboratorios, reactivos, refrigerio para donantes, papelería e informática. Este presupuesto supone un incremento de 59.019 euros sobre la estimación de cierre de 2022 como consecuencia del incremento de actividad previsto. El presupuesto de personal asciende a 7.813.353 euros. El gasto presupuestado para servicios exteriores es de 2.244.602 euros, lo que supone un incremento de 22.224 euros sobre la previsión de cierre del ejercicio de 2022. Las ayudas monetarias presupuestadas para las hermandades de donantes que colaboran en la promoción de la donación ascienden a 673.796 euros, de acuerdo a los criterios previstos en las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones. En cuanto al presupuesto de capital en el ejercicio 2023, se prevén realizar inversiones por un total de 125.000 euros que serán financiadas íntegramente por recursos generados por las operaciones. Y termino, señorías, les he detallado los principales contenidos y datos del proyecto de presupuestos para la sanidad de Castilla y León y de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación para el ejercicio 2023. Como han podido observar, suponen un esfuerzo considerable para la comunidad, ya que consolidan el incremento experimentado en el año 2021, que fue superior al 20%, incremento basado en la existencia de unos fondos COVID-19 que no se han consolidado, y añadiendo casi un 9% de incremento adicional. Incremento que fija el crédito más alto desde la asunción de las competencias, el mantenimiento de un gasto sanitario sobre Producto Interior Bruto superior al 7% y que va a permitir que Castilla y León se mantengan el grupo de cabeza de las comunidades autónomas en gasto sanitario per cápita. Presupuestos que tienen como objetivo mejorar la asistencia sanitaria y la salud pública que prestamos en nuestra comunidad al tiempo que se afronta el impulso a las infraestructuras, la renovación de la alta tecnología y de las tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de la investigación biosanitaria y de la medicina personalizada y de precisión. Presupuesto que una vez presentado y en esta Cámara corresponde a los grupos parlamentarios mejorar con su trabajo y con sus aportaciones. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.